mañana lo pasamos de pifia, sí es cierto. Mira, la verdad es que ya no, hoy vamos a alcanzar nomás una pifia. Disculpenos ahí, las otras están, están muy buenas, pero si quieres vamos con la de Maynes, porque esa está, está genial. Este resulta que Álvarez Maynes terminó por ir al congreso, que lo que decíamos, e hizo todo un festín, y lo traían ahí prácticamente como, este, ¿cómo podemos decir? Como muñeco de feria. O sea, lo traían luciendo para todos lados, y la diputada Dailín García lo tenía como si Maynes hubiera ganado la presidencia, ¿no? Y las morenistas y los morenistas tomándose fotos como si él fuera su candidato. Si le tomabas fotos de diez ángulos distintos a Maynes, Dailín encontraba la forma de salir en todas. Dailín García nunca había subido tantas historias en su vida donde ella era segundo plano. Lo que me sorprendió, ajá, sí, claro, ¿no? No, 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 güey, imagínate, ¿no? Y me sorprendió que no salía la canción de Maqueba, ¿no? Ah, está bien, está bien, sí cierto. Pero. Pero fue Maynes, y el problema ahí, que Álvarez Maynes no le explicaron. Una que tiene una diputada de MC que ese mismo día faltó por ir a la presentación del libro y por la fiesta que le hicieron a a él mismo, a Álvarez Maynes. Entonces sorprendió cuando de acuerdo a la información que dan ahí en el en el en la sesión, iba a haber nueve sesiones restantes, sesiones ordinarias. Ah, va a haber sesiones extraordinarias. Van a venir las glosas y vendrán sesiones importantes como las de presupuesto. Álvarez Maynes debe de saber que así se manejan los congresos. Él fue legislador. Él fue legislador. Del PRI, por cierto, si mal no recuerdo. En efecto. Entonces, se quiso ir a la fácil, aplicó un loret de mola, ¿no? Y publicó en redes sociales lo siguiente, eso que estamos viendo a continuación, donde el mismo Jorge Álvarez Maynes dice, ayer acudí a la instalación del congreso y no daba crédito, no daba crédito a lo que escuché. En el resto del año solo van a sesionar nueve meses y las sesiones pueden ser por Zoom y comienzan a las doce del día, si son puntuales, pone él, y luego se ponen a reducir la jornada laboral. Algo que no tiene absolutamente nada que ver, que en efecto está mal de que no quiera reducir Morena la jornada laboral, pero ese es el Congreso de la Unión. En el Congreso Local, y publica el acuerdo, obviamente un acuerdo que le pasó a Daylin García, ¿no? Que no tiene nada de malo, porque tiene que ser público este acuerdo. ¿Cuál es el problema Villa? Que como ya explicábamos son sesiones ordinarias, pero además que la diputada Daylin García ha faltado a sesiones por cumplir con temas del partido, ha acudido a sesión de a sesión a sesión del consejo político. Se fue a México, se fue a presentaciones. A Nuevo León. A Nuevo León, se fue a la presentación de Maynes como candidato. Fue creo al primer debate también, ¿recuerdas tú a Daylin García? La misma Daylin García ha acudido, priorizado temas de su partido político, como aquí hemos criticado a los de Morena que se fueron a CDMX, incluida Norma Bustamante, Armando Ayali, todos los que se fueron, que no tenían nada que hacer allá. Bueno, la diputada Daylin García de Movimiento Ciudadano acudió, dejó de hacer actividades parlamentarias en su distrito y en el Congreso por acudir a temas de partido político como en Movimiento Ciudadano, incluido los de Maynes. Ese mismo día. Y ese mismo día. Ese mismo día. O sea, cuando, o sea, y el motivo por el cual Daylin faltó fue precisamente Maynes. Totalmente. Dijo Eche de Paso. Y lo interesante es que gran parte de la sesión Daylin realmente estuvo sentada con Maynes y no sentada en su curul. Sí. Por cierto. Llegó tarde, ¿no? O sea, llegó tarde a la sesión, aunque ya, o sea, bueno, tomó, tomó, este, lista, bien, pero llegó tarde porque venía con Maynes. O sea, se le olvida a Álvarez Maynes, que si quieres vuelves a poner ahí en la publicación, pues que acá somos periodistas y no somos fan de nadie, ni de Sheinbaum, ni de Maynes, ni de ningún político somos fans, y jamás les vamos a pedir una fotografía. Pero acá también, que somos analistas, y que todo lo que está escribiendo, pues es una falacia, ese es, ese es a lo fácil, pues decimos que aplicó un loré de mola. Sí, y no es, no es por defender al Congreso del Estado, si créeme, algo hemos criticado al Congreso del Estado. Mire que si hay alguien que. Mire que alguien que merece crítica, es la oficialía de partes del Ejecutivo, ¿no? Como lo es el Congreso del Estado. Pero aquí sí es, a ver, no hay que dejarse sorprender por, por, por lo banal, por lo hueco, por lo fácil, ¿no? Y esto que a mí me sorprende porque tiende a ser un tipo mucho más hábil para, para este tipo de cuestiones. Exacto. Obviamente es ridículo cómo termina exhibiendo a Dailin sin darse cuenta, ¿no? Pero estas nueve sesiones es, a ver, las glosas vienen y son todas las semanas, son dos semanas de seglosas, o sea, todos los días van a estar los diputados ahí trabajando, revisando el tema presupuestal. O sea, si ya contáramos esas sesiones, ya marcan. Ya sé. Presupuesto. O sea, son muchas sesiones realmente las que vienen, solamente que es el cierre del año, por así llamarlo. Si hay un momento del año que trabajan más los diputados es este. Ajá. ¿No? O sea, y no por eso se les va a aplaudir. No. Pero tampoco vamos a decir, es que no trabaja nada, no nos vamos a ir a los en sí, es el, es el, el análisis fácil, el que nos ha venido contaminando como sociedad, el, es que los diputados no trabaja nada, corran a todos, que ya no existe el Congreso. Y ¿qué hacemos? Y luego, ¿qué vamos a hacer, no? O, o, es que el recurso que utilizan para reuniones, pues sí, porque, o sea, tienen que hacer las reuniones como tal, mejor que nos expliquen, que nos transparenten lo que tienen que hacer. Si la gobernadora no puede que renuncie, y la gobernadora, ah, ok, ahí está mi renuncia, se va, y ahora que se va, y ahora que, y ahora que, ¿cómo resolvemos esto, no? Cuestión. Vamos a hacer una, una elección, que es un proceso, vamos a quedar sin gobernador, durante seis meses, va a llegar el presidente, el secretario general de gobierno, alguien interino, y al final, no, ese, ese tampoco puede, ah, bueno, renuncio, y ya. Y además, por ejemplo, yo podría cuestionar a Álvarez Maínez, que Álvarez Maínez ocupó un lugar en los asientos del Congreso, que él no estaba dentro de la lista, ¿eh? Por mucho que Dailín nos pueda decir que sí, porque a los diputados les dieron dos, dos asientos, había más gente de otros diputados ahí. Entonces, lo llevaron, y obviamente se le da el pase, y se le dio una atención extra a Álvarez Maínez, pero lo tuvieron que mandar a la sala de mujeres forjadoras, ¿eh? Porque ahí ya estaban llenos, a gente, por ejemplo, de Evin y Sánchez, me tocó estar ahí cuando no los dejaron pasar, porque, y tenían el pase de ingreso a la sesión, porque ya había gente de más ahí. Entonces. Ya estaba Maínez. Ya estaba Maínez. A familiares de los diputados y diputadas no las dejaron pasar, aún teniendo pase, porque ya había más gente ahí. Entonces, por eso le digo, si nos vamos a ese tipo de cosas tan banales y tan tontas, nos perderíamos en lo verdaderamente importante, ¿no? Y otra cosa importante es que Álvarez Maínez estuvo a punto de matar al Sibiales ese día. En la sesión. Porque lo empujó y justamente las escaleras. Y aplicó la de la de la de novela de los noventa. O sea, y digo, las escaleras, la forma de solucionar cualquier crimen, cualquier situación. Y Maínez empujó al Sibiales y al Sibiales estuvo a punto de caerse. Casi rodó. Que alguien gritó detrás ahí, maldito lisiado. Maldito lisiado. Y empezó a jalonear Maínez al Sibiales y estuvo a punto de caerse. Al final lo terminó rescatando el propio Maínez porque al Sibiales se cayó como como si fuera el chavo al ocho. Ya es que se cae sin moverse de ningún. Como que ni se dio cuenta que se iba a caer hasta que de volada salió Maínez a rescatarlo, ¿no? Ah, también. Ahí no corrió Maínez, por cierto. También le dieron pase especial a a al dirigente de MC, ¿eh? Como a todos los dirigentes de los partidos. Entonces. Si es dirigente, ¿es un líder Moraldo? Al Sibiales. Por eso te digo, le dieron un pase especial a él. Ni Maínez ni Al Sibiales tendrían que estar haciendo ahí. Entonces, le digo, quieren criticar cosas a lo absurdo. Y ya nada más ponemos la imagen mañana, lo vamos a escuchar de pifia, la imagen donde están todos juntos mi querido Isaac, este, en el congreso. Mañana esa va a ser la pifia también. Nada más para que usted se dé cuenta de por qué la gobernadora no lo recibió. O Maínez, ¿qué haría con esa fotografía? Este, donde están precisamente todos sentados, sentaditos. Ahí vemos al nuevo Priano, al Prián Mese. Que realmente ahí estaban sentados como hermanos porque esa es la clase política que necesitamos. Que nos corran a todos. Corranlos, no los queremos. A ninguno. Mañana vamos a decir por qué es pifia. Sí, pero bueno. Te contamos las hazañas destacadas por su famosa infamia. Esta es la pifia del día.